Horas de espera y largas colas se han formado en los exteriores de la oficina de Interpol en San Martín de Porres y es que la reducción de tiempo establecido para solicitar el permiso temporal de permanencia del 31 de junio del 2019 al 31 de diciembre del presente año ha generado el incremento de ciudadanos venezolanos quienes acuden al lugar para tramitar la ficha de canje internacional. Necesito reimpresión de ficha de canje. ¿Para que puedas obtener tu ficha internacional? Para que me dé mi PTT, ya yo la tengo, me colocaron el nombre, la persona que me pidió la cita porque no la pedí yo y me puso nada más mi primer nombre, entonces necesito los dos nombres y la tengo que reimprimir. Las atenciones han incrementado en un 50% por la presencia de ciudadanos venezolanos que realizan este trámite. Es por eso que el brigadier Benito Guairapaita indicó que espera incrementar una oficina de Interpol en Miraflores y trabajar en doble horario. Actualmente la oficina de migración de San Martín de Porres atiende a 120 citas al día, la cual es tramitada a través de una página web de Interpol, la cual se encuentra deshabilitada hasta fin de mes, en lo que se continuará con la programación de citas para obtener la ficha de canje internacional, requisito para obtener el permiso temporal de permanencia. Como se sabe, este domingo el gobierno publicó en el diario oficial El Peruano un decreto supremo, el cual establece que solo podrán pedir permiso temporal de permanencia los venezolanos que ingresen al país hasta el 31 de octubre de 2021.